¿Qué estás comiendo, Giancarlo? ¡Arbolitos! Arbolitos para mi, para mi mamá también. ¡Ah, qué rico! ¡Arbolitos! ¡Cómo es ese arbolito! ¡Delicioso! ¿Sí o no? Ya no sonríe. Vitamina A, vitamina D. ¡Brócoli! ¡Arbolitos! ¡Qué guapo! ¡Sí se ven de la casa, eh! 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 ¡Papé, esto es la dirección! ¡Yo nada más en el 5 como me arranca!